Música Hola, mi nombre es Sonia y hoy en gusto a un montón te voy a enseñar a hacer estas simpáticas cajitas mariquitas Ideales para guardar cosas pequeñas y decorar Vamos a ver que necesitamos y el procedimiento para realizarlas Música Vamos a necesitar periódico, cordón de algodón, un palito fino, unas pinzas, cola blanca, pinturas acrílicas de color negro, rojo y blanco Barniz acrílico brillante y transparente, una tijera, unos trozos pequeños de goma eva negro y blanco y unos pinceles Música Vamos a empezar tomando las hojas de periódico y vamos a dividirlas en cuatro partes iguales Vamos a doblarlas por la mitad Vamos a cortar Y vamos a repetir lo mismo, vamos a doblarlas por la mitad Y cortamos Vamos a tomar una de estas tiras, la vamos a abrir Y con nuestro palito fino, que puede ser de madera, de plástico, de metal, de lo que quieran Lo vamos a poner así, en la esquina Un poco en diagonal, no demasiado Metemos la punta Y empezamos a enrollar Sujetamos hacia la izquierda, seguimos enrollando Y ya llegados a este punto, levantamos, sostenemos aquí y seguimos enrollando Aquí en esta punta vamos a poner un poquito de cola blanca Y vamos a terminar de enrollar Aquí sacamos el palito Y ya lo tenemos listo Vamos a tener el cuidado de que nos quede un lado más ancho y uno más estrecho E igualmente vamos a hacer así una buena cantidad de palitos de periódico Ahora tomamos uno de estos palitos Y lo vamos a aplastar menos el final, que es la parte más ancha Lo aplastamos así Y aquí con un pincel o con los dedos le vamos a poner un poco de cola blanca Una vez hecho esto, vamos a empezar a doblar de esta manera Hacemos un doblez así De dos, dos y medio centímetro Y volvemos a doblar Y así vamos a seguir doblando Ya a partir de aquí no hace falta aplicar cola blanca Ya al llegar casi al final Vamos a sostener Y vamos a unirle otro Vamos a ponerle cola blanca En una punta aquí Y vamos a unirle otro palito Lo metemos así Damos vueltas Aplastamos Menos el final Y vamos a seguir Enrollando como hemos venido haciendo A medida que vamos enrollando Vamos a ir dando así pequeños tirones Para que esto se quede lo más compacto posible Vamos a ir poniendo Más palitos de periódico Hasta obtener el tamaño de base que queramos Al final sencillamente Le ponemos aquí un poco De cola blanca Lo pegamos Y ya lo tenemos listo Y aquí ya tengo terminada lo que sería la base Como lo comenzamos así Ha quedado un óvalo No ha quedado un círculo Ahora vamos a hacernos también uno un poquito más grande Que va a ser la tapa Como pueden ver Sobresale un poco de los lados Ahora estos dos Lo que vamos a hacer es Con cola blanca Darles una forma curva Así que Tomamos El óvalo este Y le vamos a aplicar Cola blanca Y una vez que ya tiene cola blanca Le vamos a dar Esa forma curva Así es suficiente Esto lo ponemos así a un lado Y vamos a hacer lo mismo Con la tapa Y ya está Con esta forma es suficiente Ahora Lo vamos a dejar secar Y por el otro lado Le vamos a aplicar también Cola blanca Ahora vamos a hacer las patitas Tomamos Otro palito de periódicos Lo vamos a aplastar completamente Vamos a cortar Un trozo Si aquí ven que se les Empieza a abrir Solamente ponemos Un punto así Y lo pegamos Ahora de este lado Vamos a poner así Un poco De cola blanca Y vamos a empezar a doblar Como un centímetro Así Empezamos a darle Unas vueltas Y cuando ya más o menos Tengamos el tamaño De patita Que nos gusta En este caso Este Para el mío Le pongo así Un poco más De cola blanca Lo pego Y para que esto Se seque así Lo voy a sostener Con una pinza Queda así Ahora vamos a hacer Cinco patas más Una vez que tengamos Secas las seis patitas Vamos a pintarlas Con pintura acrílica De color negro Ya tengo aquí Pintadas todas las patitas De negro Y tengo aquí la base Vamos a pegar Las patitas a la base Con la pistola de silicona Vamos a ir Poniendo puntos pequeños Así Comenzamos por un lado Ponemos la patita Al alto que queramos Y ponemos las demás A los lados Ya he puesto un lado Ahora repetimos Por el otro lado Y una vez que estén Todas pegadas Vamos a cortar El exceso Así con la tijera En los materiales Se me olvidó mencionar Que vamos a necesitar También Una tira así De cartón Las medidas Van a salir Del diámetro Del óvalo Y la altura Que queramos Nuestra cajita En este caso La he puesto De dos centímetros De alto Ahora simplemente Pegarla Aquí alrededor Lo podemos hacer Con cola blanca O con la pistola De silicona Que va a hacer Que esto Lo pueda hacer Un poquito más rápido Vamos poniendo así Alrededor Y vamos a ir pegando Ahora vamos a cortar Una medida De un palito De periódico Que sea De este diámetro Y se la vamos a pegar Alrededor Para ello Con un pincel Y cola blanca Vamos a aplicárselo A toda esta tira Y ahora Se lo vamos a empezar A pegar Aquí en el borde Esta primera parte La vamos a sujetar Con la pinza Y vamos a empezar A pegar así Podemos aplicar También más pegamento Aquí en el borde Para que pegue mejor Al final Lo sostenemos así Con la pinza Y dejamos que esto seque Aquí les quiero mostrar El cordón de algodón Que voy a utilizar Es un cordón Que siempre viene Enrollado así Como en una bola Se consigue En supermercados Se consigue En chinos Aquí en España Y me gusta utilizarlo Primero porque es muy barato Y segundo porque se pinta Muy bien sobre él Así que Lo que voy a hacer es Poner cola blanca Aquí alrededor Y una vez que he aplicado La cola blanca Voy a empezar a girar Este cordón Aquí Esto lo que le va a dar Es más dureza A la caja Además de decoración Y un mejor acabado Aquí ya he llegado Al final Y lo que voy a hacer Es esconder Un poco El hilo que me queda Lo voy a meter Aquí debajo Y así ya no se ve Ahora lo que voy a hacer Es cubrir todo esto Con una capa De cola blanca Y además Voy a meter Cola blanca Aquí En todos estos agujeros Que quedaron Para que todo quede Muy parejo Y también aquí por dentro Voy a meter Cola blanca Lo siguiente que vamos a hacer Es tomar otro palito De periódico Lo vamos a aplastar Y con este Lo que vamos a buscar Es una medida interior Del óvalo Vamos a calcular Algo así Y preferiblemente Que nos salga doble Cortamos aquí El exceso Y ahora le vamos a poner Cola blanca A toda esta tira Y ahora le vamos a dar Esa forma Interior Y le damos así Forma ovalada Buscamos la tapa Y la vamos a pegar Aquí Así que ponemos Cola blanca Y lo pegamos Lo situamos así En el centro Y para asegurarnos Que está bien Con cuidado Vamos a Meterlo así Y calcular Que está centrado Vemos que está centrado Lo dejamos secar Ahora que está todo Bien seco Voy a pintar La parte de arriba De la tapa Y la parte central Y ahora Voy a pintar La parte de adentro De la caja Y ahora Esperamos que seque Ahora vamos a pintar De rojo Toda la parte Donde hemos puesto El cordón Y ahora Lo dejamos secar Esta base blanca Que puse En estas zonas De la cajita Ha sido Para que el color rojo Que le voy a poner Encima Resalte más Ahora vamos a pintar De negro Toda esta parte De adentro Esta franja Y la parte de abajo Aquí tengo la tapa Y lo que vamos a hacer Ahora es dibujar A la mariquita Ya he hecho un dibujo Aquí En lo que sería la tapa Que lo he sacado De internet Me he fijado un poco Y es muy fácil Simplemente Hay que trazar Una línea dividiendo Y para los dos lados Debe ser igual Ahora lo que voy a hacer Es empezar a pintar Con el color rojo Y ahora Lo último Que vamos a pintar Es toda esta parte De aquí Con color negro Aquí tengo unos ojitos Que me he hecho Con la goma eva He cortado Esta forma En el color blanco Y he hecho Dos círculos pequeñitos Para Lo que serían Las pupilas Después le puse así Con color blanco Con pintura acrílica Como el brillo De los ojos Y los he pegado encima Ahora lo que voy a hacer Es pegarlo aquí En la parte delantera Y los pegamos Yo los voy a poner así Un poco torcidos Para que se vean más graciosos Y esperamos que seque Y ahora para protegerlo Y darle brillo Le voy a dar un par de capas De barniz acrílico Brillante y transparente Y así queda terminada La cajita Como pueden ver Así queda por dentro Así queda por fuera Los colores son orientativos Cada quien los hace Como quiera Y el tamaño También es libre Lo pueden hacer más grande Más pequeño Estás un poquito más pequeña Le he puesto aquí Los anillos de flores Y aquí le he puesto Servilleta decorada Para decorar un poquito Y queda así de bonita La pequeñita También se pueden hacer Un poco más grande Con el estilo De la cajita espiral Se puede hacer La parte de abajo Se le ponen aquí Unas patitas Y como pueden ver Queda súper bonita Y le caben Muchísimas cosas dentro Así que espero Que les haya gustado Este tutorial Que lo pongan en práctica Ya me contarán Qué tal les ha quedado Si es verdad Que es un poquito laborioso Pero bien vale la pena Ahora como siempre Me despido Les deseo que pasen Un maravilloso día Y ya nos veremos En el próximo tutorial Adiós Recuerda suscribirte Al canal de Gustamontón En Youtube Darle dedito arriba Unirte al grupo de Facebook Seguirme en Twitter Y compartir este vídeo Con tus amigos